Hola chamos, soy Pinceladas, bienvenidos a un nuevo video del canal, hoy vamos a tocar el tema de los pilotos, vamos a ver de qué va la idea, lo primero que les aconsejo es que armen el hangar con los robots y las armas que van a usar de ahora en adelante, ¿por qué? porque los pilotos van a funcionar en función de esas combinaciones, ejemplo yo acá tengo asignado en mi Ares, le digo equipar y ya tengo asignado al piloto y cuando le dé al botón entrenar, esa habilidad que va a desarrollar el piloto va a ir en función de la combinación, entonces yo le voy a dar aquí entrenar y me va a decir el piloto prenderá una destreza apropiada para esta configuración de robot y equipo, entonces la idea es que sean las armas que están usando o que van a usar de ahora en adelante, yo le voy a dar acá ok y me dice que aumenta los daños infligidos por la cheddar en un 0,25%, está bien yo le digo que ok y voy acá, voy a volver, ese es el piloto que nos regaló Pixonic al principio fíjense que aquí nos aparece como si fuese un pequeño tutorial y ya me gané esta tallada de piloto perfecto volvemos acá y vamos con el Mercury, el segundo consejo que les doy es que compren los pilotos los regulares aquí en el centro de adiestramiento vamos a comprar los regulares y no los legendarios porque no es muy sencillo como estamos acostumbrados el juego siempre hace algunos nerfeos o lo que ellos tildan como balances entonces tarde o temprano van a hacer balances con los robots más fuertes y vamos a perder a ese piloto como quien dice, entonces yo lo recomiendo es que tengamos pilotos regulares a los que si hay necesidad luego de cambiarle las destrezas va a salir mucho más económico vamos a asignarle a este que está aquí a mi Mercury al Invader vamos a asignarle a Caotio este para que sirve, vamos a ver este es para el Aoyun ahí sale la historia de cada uno que no la vamos a leer pero y aquí salen todos los pilotos legendarios están los pilotos para el Aoyun está el Inquisitor este es para el Ares aquí está para el Invader y aquí tenemos el del Bulwark que deben ser los pilotos de los robots que más tienen la gente en el juego o que más usan yo voy a comprarle solamente los pilotos regulares no voy a gastar en estos legendarios por lo que ya le expliqué tarde o temprano van a hacer un nerfeo al Invader o al Ares y quizás el piloto que quede sin uso y me toque comprar otro piloto o cambiar las destrezas que va a salir bastante costoso entonces les recomiendo es que compren estos pilotos regulares vamos a asignarle a este que está aquí ya tengo el piloto al Ares lo voy a asignar voy a actualizar vamos a colocarle sales todos en 220 vamos a colocarle un chico el hangar ya tiene y el Aoyun vamos a asignarle a esta que está aquí y ya tengo los pilotos de todo mi hangar principal que hay que tener en cuenta con el tema de los pilotos vamos otra vez a equipar le voy a dar a entrenar al alcanzar cierto nivel de durabilidad recarga al instante todos los módulos activos equipados esta es la habilidad que aprendió fíjense para volver a entrenar le doy acá a este botón y aquí me sale la lista de habilidades esta es la forma costosa de volver a tener una habilidad en especial sale 1000 de oro aquí están las de robot y aquí están las de las armas en especial y está la opción de una destreza aleatoria que le doy aquí al botón y por 50 de oro escoge otra habilidad y reemplaza la que ya tengo no voy a hacer eso cuál es la dinámica de esto muy sencillo aquí hay 11 espacios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 son 10 espacios en total hay 10 espacios cuando llenamos estos 10 espacios aquí me va a salir donde dice potenciar me va a salir la opción de ascender y como es la primera habilidad va a costar 500 de oro luego en la segunda habilidad va a costar el ascender 1000 de oro y así sucesivamente va a aumentar 500 de oro hasta llegar a las 61 por eso es que lo recomendable es tener los pilotos regulares en vez de los legendarios porque si no va a salir demasiado costoso vámonos con con cada piloto para entrenar la destreza aumento de la durabilidad del experto perfecto yo en lo personal no le conseguí ninguna diferencia entre los pilotos legendarios y los pilotos regulares más allá de que la primera destreza va en función del robot del robot principal esa es la única diferencia que le conseguí y bueno y el precio destruir a un robot enemigo incrementa tus daños de arma de arma durante 5 segundos esas destrezas como que no no sirven de mucho ¿cuál es la función de estos pilotos? estos pilotos vienen a cumplir la función de ser como especie de módulos vamos a dar ok y me sale tras activar esta habilidad el Mercury que paga una parte de su durabilidad máxima 3,5% perfecto y ya tengo todos los pilotos en cada robot como vamos como vamos a ir acumulando experiencia porque existe acá existe lo de los 10 espacios y existe un ranking de los pilotos estamos comenzando con el nivel soldado luego pasamos al nivel cabo luego sargento aquí serían 500 para ascender 500 de oro aquí serían 1000 en sargento serían 1000 de oro para ascender en teniente serían 1500 en capitán serían 2000 aquí en mayor serían 2500 y luego en coronel serían 3000 de oro si no me equivoco entonces cada vez que vamos ascendiendo es una habilidad nueva que aprende el piloto como como acumulamos experiencia aquí dice 65 puntos de experiencia podemos potenciar que sería como el pay to win gastar dinero aquí en el botón fíjense yo lo voy a gastar para que lo vean subo y me dice potenciar más le puedo potenciar más y aquí me dice potenciar más y ya me sale la última de potenciar para luego que me salga ascender a una nueva habilidad fíjense ya para ascender a una nueva habilidad me está pidiendo 500 de oro yo lo voy a hacer me sale que el piloto prenda una destreza lo mismo que me dijo al principio en base a la configuración de armas y robot yo le digo que ok ya subió de ranking y me dice que repaga una parte de su durabilidad máxima cada segundo digo que ok y fíjense ya tengo una segunda destreza y ya soy ni del cabo pase de soldado a cabo entonces que no se les olvide que cada vez que van a ascender al piloto son 500 de oro más aquí en sargento ya no va a ser 500 sino van a ser 1000 en teniente van a ser 1500 y así sucesivamente la otra forma de hacerlo sin gastar oro es jugando vamos a ir a una partida rápido una partida rápida y una de dominio y vamos a ver como al final en el reporte de batalla nos va a dar punto de experiencia vamos a comenzar con el experto vamos a ver que sale aquí de enemigo ok nos vamos de una vez inmediatamente por el puente en este mapa lo más importante es defender la baliza del centro ya se van los ares de los enemigos pero como los ares son cuestión de esconderse epa se quedó me quedé ahí va un Mercury se me va a lanzar aquí maté a los dos pero no pude conservar la baliza voy con el invader casi casi que logro conservar la baliza pero no pude ya mis compañeros se hicieron cargo de la baliza vamos a decir el internet no me falla hay alguien que es del clan ahí SOS no conozco no conozco aquí a la gente que está jugando necesito que accione la habilidad no nos importa que se quede escondido vienen demasiados enemigos casi que me vuelan el invader si puedo destruir a este que está aquí no pude demasiada fuerza en el miga allí ya voy por el tercer robot alguien alguien tiene un blitz con espiral pues es que perdemos o sea una cosa es campear y otra cosa es campear con cosas que sí sirven es eso solamente ha salido con Bueno, espera, ¿quién va a acabar y saque hacia atrás? Vamos a defender la baliza desde lejos, pero no entiendo cómo fue que nos robaron la baliza a nosotros. Se me quedó bien dado aquí. No sirve así porque no. No entiendo cómo es que nos están atacando por todos lados. Me mataron. Todavía sigue aquí el otro campeando, eso acabamos perdiendo. No sé si se quedaron sin uno, pero no avanzan. No avanzan mis amigos, bueno, ya avanzaron. Creo que vamos a ir por arriba. Ah, súper bien. el de arriba Creo que ya quedan 3, 4 todavía, vamos a avanzar. ¡Gracias! 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 Vamos a avanzar rapidísimo. Vamos a ver si podemos la baliza. Queda un minuto, puede ser que podamos ganar. Quedamos 4. Queda un minuto. Vamos a lanzar las balizas y podemos ganar. Ya se acabó la batalla. Estuvo bastante buena la batalla. Me quedé callado pensando en qué íbamos a hacer. Pudimos ganar. Y en el reporte final, acá, nos dice que cada piloto consiguió 24 puntos de experiencia. ¿Sí? No fue nada mal, quedamos de segundos. No fue nada mal allí. Entonces, esa es la otra forma de conseguir experiencia en cada piloto. Espero que les guste. Espero que les guste el video. Si te gustó el video, ya sabes que le puedes dar like. Lo puedes compartir con tus amigos. No se te olvide suscribirte al canal si no lo has hecho. Subo contenido del juego regularmente cada semana. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.